Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Fernando Fernández para los que no me conocen Hacemos videos toda la semana y vean el lugar tan bonito donde estamos hoy, hoy estamos en la playa El Esterito Si ustedes no han visto nuestro recorrido por la playa El Cuco, se los estoy dejando acá, es el video anterior para que lo vayan a ver Amigos, hoy estamos aquí en El Esterito y la verdad que todo está bien diferente Para los que ya me han seguido en el canal de Eifer y ahora me siguen en este nuevo canal Ustedes se recordarán que vinimos aquí con los deschavetados y la verdad que todo ha cambiado aquí Yo este es un lugar que frecuento mucho pero la verdad que de unos meses para acá todo ha cambiado y estoy viendo totalmente todo diferente En este video me está acompañando el buen Balmore siempre del canal Que Ondas Andamos haciendo un recorrido aquí por las playas de Oriente para que ustedes puedan venir en vacaciones de Semana Santa Si ustedes quieren venir a esta playa recuerden que es una buena opción aquí en El Oriente Saludos, saludos gente, un gusto estar aquí nuevamente en la pantalla de su televisor o de su teléfono o de donde sea Gracias por el apoyo, compártanlo porque necesitamos dinero, la verdad, dinero ocupamos nosotros Recordarles que nos pueden apoyar, verdad, que si quieren patrocinar un video lo pueden hacer, miren Yo quiero que vayan a tal lado, aquí hay 5 dólares para que pasen el pasaje A 100, no a 100 pesos, a 100 pesos Miren, todo está bien diferente, este es el restaurante que nosotros recomendamos para venir a comer Que se llama Brisas del Mar, hoy está cerrado, no sé si es que se pasaron para un local de los que están viendo ahí Pero miren, esto no estaba cuando yo vine hace un par de meses, esto cambió de un momento a otro Esta es la opción, por decir así, económica para venir a vacacionar Este es el esterito, aquí, ahí está el mar y ahí se une ya Y ahí está bien galán para ir a bañar, entonces vean, todo eso está bien bonito Aquí hay parqueo, es un parqueo bien grande No me había fijado, tienen hasta luces LED ahí, tienen luces LED y pueden venir acá Miren, yo no sé si aquí hicieron un evento hace poco de poner algo, no sé Pero es que está bien diferente, o sea, me da la impresión de que lo han arreglado aquí para un evento Hay banderas, y a otras no las conozco, se las quedo debiendo, me falta cultura geográfica Pero bueno, lo importante es que les estoy enseñando aquí para que ustedes puedan venir a darse un vacil En la parte de atrás están unos nuevos locales que han hecho aquí, que son comedores Para que ustedes puedan venir y tienen una opción económica Si ustedes dicen, miren, yo no quiero gastar 10 dólares porque vamos 4 o 5 en mi familia Y yo tengo que cubrir todos los gastos, esta es una buena opción para que ustedes vengan Con 6 dólares ustedes se pueden comprar un pescado Quiere decir que con 24 dólares, 27, trae a su familia, 7, 4 personas, compran sodio y todo y ahí está Nosotros les vamos a ir a caminar ahorita aquí por el esterito para enseñarles Nunca he venido a bañar a esta área, pero sí les puedo decir algo Que los atardeceres son impresionantes en este lugar En las tardes de verdad se ve como que es película Así que les dejo unas tomas mientras llegamos al esterito Ah, la gente que está de lejos generalmente conoce varios lugares ¡Ay, hijo de puta! ¡Mirame, loco! ¿Sabe? ¿Qué pasa? ¡Mirame, me travesame! ¡Guáchenme! ¡Huelagrado! ¡Ay, me voy a desvaciar! ¡Menos mal! ¡Más que yo ni callo tengo a la pata! ¡Ey, caminante fácil, cuando andan aquí! ¡Me voy a desvaciar! Vaya, yo les voy a decir algo Les voy a hablar con toda la verdad Sinceramente aquí Este lugarcito vale oro No, hombre Aquí se pueden venir con su familia Estar bien al suave Aquí hay actividad pesquera también Están las lanchitas No, hombre Miren, qué bonito se ve Está bien chulo Aquí yo creo que si nos vamos caminando por todo este lugar Rodeamos y vamos a salir por aquel lado Así que así lo vamos a hacer Pero nos vamos a quedar por aquí Allá viene despaseando aquel Miren, amigos Qué bonito de verdad No sé si alcanza a ver el reflejo Pero ahí se ve como color agua Bueno, hombre, vení bañar Mira, hay un montón de chimbolitos No, hombre Aquí está pero bonito El agua está bien tibia Y está cristalina Súper cristalina Yo asumo Que aquí no hay peligro de Aquí no hay peligro de animales O de cocodrilos Algo así, o de culebras Aunque entiendo yo Que para allá comienzan unos manglares Y ahí sí es algo peligroso Siempre van a tener que andar con precaución No, hombre Pero miren aquí Estamos hasta las Hasta las rodillas Y está bien original Para venir a bañar Algo te da mala sensación Porque cuando vas caminando Tocas esas plantitas Que están ahí Y da la impresión De que es algo malo La verdad que el lugar Está bien bonito Bien recomendado Miren Este es un lugar Perfecto Pero perfecto Para los que tenemos niños Que podamos venir aquí A estos lugares Y los niños bañan Pero tranquilos Más si se vienen a eso De las 3, 4 de la tarde No, hombre Este lugar está perfecto Se los aseguro Que está perfecto Estoy admirado Bien sorprendido De cómo es el agua de cristalina Aquí Los aseguro Que si ustedes vienen A este lugar A pasar una tardecita Y el presupuesto es poco Este es el lugar Donde tienen que venir Lastimosamente Hay rastros de humanos Aquí Porque ahí está la basura Pero créanme Que por toda esta área Van a caminar Es que el agua está Pero cristalina Yo creo que ya me vieron Ahí nadando Y se ve bien cristalino Y como pueden ver Le estaba diciendo a Balmore Que esta parte en serio Parece como que es una película Como que estamos encerrados En una película Y perdidos Allá en una isla Algo así se ve La verdad que el lugar Está bien interesante Está bien bonito Yo no les puedo decir otra cosa Más que recomendárselos Si vienen a esta hora Traen una sumesita Piden el pescado allá Ya les vamos a dar los precios Pero los precios Van a andar desde los 6 Hasta los 12 dólares En restaurantes Difícilmente van a encontrar Precios de 6 dólares O de 7 dólares En pescado Pero bueno Hay un lugar Para cada presupuesto Y para cada bolsillo Aquí como que la corriente Va jalando para allá Me imagino que aquí Comienza una desembocadura Y ya va para el mar Si nos vamos directo aquí Creo que vamos a parar al mar Pero vea Yo creo que se alcanza a ver ahí Nos hemos venido caminando Por donde entramos Y vamos a rodear esta área Porque creo que ya Por esta zona Ya vamos a salir Al otro lado del esterito Miren la actividad pesquera Aquí siempre es bien importante Me imagino que Bueno no sé La gente experta en la pesca Tiene que saber aquí Como Uy Como así va quemando Miren La gente experta En la pesca Miren como se bonde Como que fue Dale Hay que ir a dar de la vuelta Hasta allá La gente experta En la pesca Pues que nos cuente En realidad Donde es más fácil pescar Aquí en aguas calmadas O en aguas turbias Hemos caminado un poquito Desde aquella zona Y miren este lugar tan bonito Esto de verdad que parece Una postal De algún país Escondido De alguna de esas islas Escondidas allá por Tailandia Porque la cámara No le hace justicia Pero ahí se ve turquese el agua Se ve como verdecito Y miren este pedacito Este banquito de arena Que tenemos aquí Se ve bien bonito Usted viene para aquí Y miren Se disfruta bien el agua Díganme ustedes Hay un lugar más bonito Que la playa Yo creo que no existen No existen mejores lugares Que la playa Bueno yo soy Una persona de playa Aquí si creo que ya cambia todo Y aquí ya se pone Hondo Uy no Aquí si En esta parte de aquí Si ya tienen que Tener bastante cuidado Porque Por ahí lo puse Aquí si es hondo Aquí si es hondo Aquí tienen que tener Bastante cuidado Aquí ya no es como Aquella área Aquí si llenan con niños Tienen que tener cuidado Porque de un momento A otro ahí Ya cambia Aquí ni siquiera toco Pero le camino un poquito Y boom Pero miren Dos pasos para atrás Y se hunde uno Pero la verdad Que se nota En la división del agua Que aquí ya está hondo Hemos terminado Nuestro recorrido Aquí por el esterito Yo creo que está Mega recomendado Este lugar verdad Nosotros la hora Que hemos elegido Está bien complicada Pero pues Andamos relativamente En trabajo Grabando Si Andas Paseo como tal Si no que es Bloquear Es eso La verdad Es ir a un lugar Y grabarlo Para ustedes O sea Esto es un trabajo Pero Recomendaciones Si pueden Consiganse zapatos Para el agua ¿Verdad? Para que Ustedes puedan andar acá Y puedan meterse Sin ningún problema No les pase lo que me pasó A mí ya ratito Con la Con aquella Con el pie Anden protectores Como en todo caso Una toalla o algo Para poderse al equipo Para no aguantar mucho sol Por lo menos Mientras llegan Hasta donde está el agua Y todo va a estar Super cachimbón Si pueden conseguir Sillitas Como dice Fernando También en un buen club Estamos a punto De llegar ya al área Donde vamos a enseñarles Cuanto vale la comida Yo creo que No hay excusa Para no salir En estas vacaciones Aunque yo sé Que a veces no se puede Es entendible Es comprensible Pero por ahí Si pueden ir dejando Su ahorro Para salir con su familia Pues háganlo Porque vale la pena Tener ese recuerdo Con la familia Como pueden ver Este es el área Del parqueo Que comenzamos grabando Nosotros le hemos dado La vuelta a todo esto Pocas veces He tenido la oportunidad La oportunidad de visitarlo Pero se pone bien bonito El lugar O sea El escenario Es espectacular La naturaleza Siempre sorprende Con estas postales El cuerpo Venía caliente Si horrible Horrible Yo ahorita Pedí mi gaseosita Miren Metí un montón de hielo Y aquí la estoy Casi abrazando No pero Me ayudó un poco En andar La toalla También Esta es la bebida Que más te daña En el mundo Esto mata Mata Pero lo que no es Mata engorda Y esto Engorda y mata Está jodido Miren Estamos en comedor Y coctelería Magdalena Nosotros lo recomendamos Aquí Ya les vamos a enseñar El pescadito Miren Yo me he pedido Una limonada Tratando siempre De evitar Este tipo de bebida Verdad Y esta agua del mar No le echaron Ya trae Una limonada Miren Está bien rica Yo ya la probé Y ya tenemos aquí todo Ustedes pueden venir A pedir cocteles Y todo lo que hay aquí Aquí tienen de todo Tenemos nuestra agüita Vamos Pedimos un pescado De 7 dólares Hay de 6 dólares Pero nosotros pedimos De 7 dólares De 7 De 7 Así que ya se los enseñamos Ha venido ya nuestro pescado Les estoy dejando En las imágenes Porque se ve Muy pero muy sabroso Como pueden ver Viene bien acompañado Con su arrocito Con su ensalada Con sus tortillas Viene y está Pero de toque Nosotros vamos a disfrutar De este pescadito Balmore ya está ahí Degustando Echámenlo en la libre sal Se ve bien bueno Nosotros ya hemos probado Aquí anteriormente Y lo recomendamos Pero está buenísimo Así que Coméntenos Ahí nos etiquetan En Instagram Si vienen para Semana Santa Bueno después de este almuerzo La verdad que hemos quedado Full full Hemos quedado con energías activadas Y antes de despedirnos Les quiero dejar a Max Con unas tomas Impresionantes de este lugar ¡Suscríbete al canal! Señores La verdad que Max Se acaba de lucir Con esas fotografías Miren A mí se me había olvidado Que el dron Tiene nombre Y no se los había recordado Pero Para los que Son antiguos Ahí en el canal de Eifer Y están en este nuevo canal Al dron le pusimos Max Por mi abuelo Porque mi abuelo Se llamaba Maximiliano Entonces dije Bueno Lo vamos a bautizar al dron Con el nombre de mi abuelo Y qué buen nombre Que Max Así que Gracias Balmore Por habernos acompañado En este video Este lugar Está mega recomendado Ya vieron que pueden ir A pasear ahí Con su familia En aquellos lados Y está Bien cabal Para venir Así que Sin nada más que agregar Me quiero despedir Nos vemos en la próxima Recuerden que si me están viendo Desde Facebook Denle a seguir Y si me están viendo En Youtube Por favor Denle ahí Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Señores